tenemos los diseños que vamos a hacer el día de hoy uno es este bueno pensando en su comunidad que les gusta mucho la parte como este como de chicas como de más tierno y eso ustedes saben que muchos de los trabajos que hacemos son a veces demasiado rudos entonces hoy quisimos hacer algo algo un poquito más relajado vamos a estampar a uno de los gatos consentidos de hace muchos muchos años y de mucha mucha gente que es garfield y bueno pues la primera base y el primer este el primer la primera aplicación que vamos a hacer es justo un material que nos va a dar el soporte de nuestro material o en este caso de nuestro personaje que tenemos que tomar en cuenta aquí la distancia la distancia de la gorra en este caso no es una aplicación 360 o que tenga una continuidad o que necesite una continuidad entonces vamos a aplicar aproximadamente 6 de 6 a 8 milímetros despegados de nuestra base o estaremos hablando 3 o 4 milímetros despegado de nuestra costura y el estampado tiene un tamaño aproximado de 6.7 centímetros ese tamaño funciona muy bien ahora que debemos cuidar que con respecto a nuestro diseño que no debe tener muchísimo detalle porque el flock de si bien es el mejor del mercado y el más fácil de trabajar también tiene algunos limitantes respecto a el la cantidad de detalle que puede recibir cortar y depilarse de manera así entonces cuiden cuiden el tema del detalle vamos a aplicar la primera antes de aplicar vamos a medir la presión la presión en una gorra la vamos a este va a ser muy muy baja necesitamos saber y conocer que nuestra nuestra gorra va a ser aplicada más con temperatura y tiempo que con una una presión alta mi presión debe de ser únicamente que me que me que me permita tener contacto obviamente la placa de la plancha con la gorra y a su con el vinil perdón ya su vez con la gorra ok y ahí estás a 140 como perdón lo estás estampando a 140 el flota y del estrés estamos estampando 140 grados 15 segundos ok y esos esos tapes son el hit tape de scissor que son súper importantes para las gorras para que el diseño que perfectamente en donde lo queremos colocar porque a pesar de que el flock tiene adhesivo igual si tú siempre lo utilizas con con todas las capas cierto no sé no sé no sé por qué se escucha tan bajito vale me puede repetir por favor sí ya va que el el tape que está usando el hit tape de scissor es súper importante para que puedan para que para que el diseño quede colocado de una manera correcta y que no se mueva y sobre todo en el brick 600 que es un vinil que no tiene adhesivo ok ya entendí sí mira qué pasa porque lo porque aplicamos todas las capas con esta con esta cinta que por cierto se las recomiendo si si tienes esperamos y mirar de adquirirla se la recomiendo muchísimo el el flock es uno de los materiales para mí es uno de los materiales más nobles porque porque es un material que si tú lo vuelves a calentar es decir yo lo aplico ahorita voy a aplicar mi segunda capa y si yo lo vuelvo a calentar y aplico esta segunda capa la capa de abajo se puede activar y puede llegar a moverse entonces por eso si es recomendable y es una es por eso y la otra es porque si tú en algún momento aumenta un poquito la presión puede ser que este material se llegue a mover porque porque con la temperatura se vuelve activa y necesitamos que el registro sea perfecto entre capa y capa para que ese relieve que estamos buscando se vea bien y bueno pues obviamente si ponemos capas chuecas y ponemos capas fuera del lugar el estampado ya no tiene ya no cumple con el objetivo de parecer una un estampado 3d acuérdense que el el hecho de poder estampar capa sobre capa sobre capa es para generar un relieve y hacer realmente tuvo algo completamente diferente exacto cuántas capas de floc baja de strip pro vas a hacer ahí ahorita van a ser dos capas de negro es el que estamos aplicando esta es mi base es lo que va a determinar mi diseño estas bases también te sirven cara cuando la gorra tiene una costura al centro el vinil va a ir absorbiendo esa marca y bueno ya en los colores principales vamos a ver pero este van a ser dos bases de negro y después voy a poner tres o hasta cuatro capas de floc naranja para tener ese relieve y bueno pues que se vea linda la gorra no super muy bien voy a aplicar antes de aplicar mi capa de floc voy a aplicar y eso debe de tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos con una mezcla de materiales diferentes lo que debes de cuidar lo que debes de tomar en cuenta es que si yo aplico una siguiente capa de floc y después necesito aplicar un vinil y si we normal lo que va a pasar es que la diferencia de grosores la diferencia de relieves me va a hacer que me complique el estampado de esta de esta capa entonces lo que puedes hacer lo que yo hago es hacer una imposición para ver cómo va a coincidir y entonces esto me va a ayudar a registrar de mejor manera mi estampado para no tener problemas y que quede chueco o que no se vea bien al momento de de aplicar mis siguientes campas entonces este es un pequeño truquito que te va a funcionar para tener un registro perfecto al momento de aplicar diferentes colores ok buenísimo ese dato está bueno nada más vamos a tratar de centrar otra vez ventaja genial de esta cinta es que si te das cuenta la puedes seguir utilizando no es como que ya la usé una vez ya la planche ya ya no ya no se puede no no pasa nada cuatro segundos aquí no necesitamos más puedes aplicar menos pero como estamos trabajando sobre flor y sobre capas sobre este sobre distintas capas yo les diría no se arriesguen no vayan por menos cantidad de segundos vamos a este hacerlo sobre sobre una un tiempo de cuatro segundos que no es tampoco tanto pero si nos va a ayudar a que quede perfecto a que no nos arriesguemos a que se nos vaya a despegar un poquitito ok entonces cuatro segundos cada capa es como que el tiempo preciso que tú le das para que quede bien y que y que no se queme tampoco no correcto que no lo que no lo lleguemos a afectar ok aquí lo puedo aplicar así pero te repito esta esta la idea es que bueno pues vayamos sobre un trabajo perfecto un trabajo que no nos no nos a veces el el buscando buscando una una excelencia buscando realmente llevar a cabo un trabajo genial este escatimamos no decimos no este no lo necesita y y a lo mejor es cierto no lo necesita porque el la cantidad de adhesivo que tienen estos vidiles es espectacular pero lo mejor es no arriesgarse claro lo bueno del flock del strip flock pro de cesar que también lo puedes retirar el el liner en caliente cierto sí correcto esa esa es una una volvemos a lo mismo el el a veces suena como que nada más es comercial créanme que no este la la el tener la posibilidad de haber trabajado con muchas marcas de repente te dice no ya sea la la fácil para trabajar la mejor para trabajar es y ser y empiezas a azotar para las bondades no y es justo justo de lo que se trata de estos talleres porque porque si ser porque es fácil porque te deja hacer básicamente lo que lo que tú quieras no y ahorita quieras ahorita les voy a mostrar algunos trabajos y el por qué la la facilidad de hacerlo con bueno las personas normales las personas que no este que dicen bueno ya está lindo y hasta aquí nos quedamos eh dirían listo tenemos una bonita este una bonita gorra una bonita aplicación ok pero nosotros no somos personas normales entonces aquí para nosotros empieza la parte divertida y la parte divertida quiere decir que vamos hacia arriba vamos a buscar un relieve que nos convenza querida la gorra que cuando te vean la gorra te digan guau dónde dónde de dónde salió eso y eso lo logras con varias aplicaciones de floc capa sobre capa sobre capa yo recomiendo de tres a cuatro capas porque ya ahí ya se ve espectacular si para darle un relieve ya definitivo y que se vea súper bien y tú el que recomiendas entonces para hacer este tipo de capas para las gorras es el spirit float pro de cizar sin duda o sea este el vinil o de repente porque yo sé por ejemplo el brick el brick 600 de cizar se utiliza también mucho en gorra pero ese en capas de repente no se puede hacer o como lo ven en el caso del brick yo quien quien ha seguido un poquito el trabajo que hacemos sabe que soy fanático del brick porque hacemos aplicaciones también este bueno pues ahí medio medio locas no medio medio extremas lo que sí les digo es que si vas a aplicar primero domines el floc el floc es como 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 el inicio es como la la bicicleta con llantitas en la aplicación de materiales de relieve el floc el perdón ya hablando del brick el brick si tiene muchas condiciones en las cuales tienes que tomar en cuenta para para no fallar para que el vinil no sea brillante para que el vinil no se despegue y este y bueno espero me sigan invitando y por ahí más adelante hacemos una sesión ya este yo le llamaría a una sesión ya más de experto en donde podamos hacer aplicaciones de brick y darles consejitos como para como para hacer capas y hacer imposición de estas de estos materiales excelente sí bueno y aquí podemos después también mostrar algunas cosas con con el brick y que nos expliques cómo lo hiciste también aquí tengo una gorra increíble de hecho con brick que tú hiciste y te digo la verdad es que a mí sí me gusta muchísimo obviamente la diferencia respecto al floc el floc la textura del floc me me este me gusta mucho el poder dar varias capas el poder generar esta esta textura esta altura el relieve de tocar y tener esta esta textura este aterciopelada eso eso hace del floc un súper material y sobre todo que soporta mayor cantidad de detalle y bueno eso nos ayuda muchísimo cuando cuando quieres hacer algo algo muy 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 particular y bueno pues ustedes díganme si vale la pena o no vale la pena el resultado se ve súper bien no sé si la puedes sacar de ahí mostrarla así un poco más derecho sí claro y para ver también que la gente pueda apreciar como el relieve a ver sí se ve increíble o sea todo eso es el street foot pro es decir sal de gamusa correcto y por ejemplo cuando ya la tocas evidentemente en vivo se ve se ve la verdad mucho mejor pero ya cuando la tocas ya cuando notas los detalles este híjole la gente se enamora de estos trabajos y la importancia de generar estos trabajos es que bueno pues tu negocio crezca más rápido que la gente lo vea realmente como como debe ser ahorita es que estás girando la esto lo estás girando y ya sale se mueve sí se ve increíble el grosor es interesante y bueno pues una de las cosas que que te gustan no que vuelves te vuelve fan del street foot pro exacto y muchas personas de repente no saben que con las gorras pueden hacer este tipo de aplicaciones de hacer tantas capas de de repente por ejemplo con esta gorra que tengo acá de poder colocar easy width sobre el street foot pro en una gorra nos podemos dar esa libertad porque en una camiseta nosotros no lo recomendamos porque va a llevar varias lavadas lavadora secadora y puede que se despegue en cambio en una gorra no vamos a tener ese problema porque las gorras no se están lavando por lo menos constantemente en una lavadora entonces eso nos da un poco más de libertad de poder trabajar con más capas con más variedad de aplicación en capas distintas por ejemplo otras que tú has hecho con holographic sobre street foot pro o el metal que también lo has utilizado mucho entonces eso es algo que también las personas tal vez no saben correcto esa esa quizás sea la segunda después de la textura y la facilidad de trabajo el poder saber que el street foot pro es tan noble que puedes estampar cualquier tipo de material encima mucha gente me pregunta la durabilidad de los viniles y la verdad es que si tú metes esta gorra a la lavadora no le va a pasar nada al vinil porque el vinil ya está bastante bien aplicado incluso hay un concepto que se llama vulcanizado que no es otra cosa más que se funde material con material y por eso cuando tú lo tocas se siente un estampado muy duro porque ya está vulcanizado ya es un material muy grueso se vuelve un solo elemento y cuando tú lo metes a la lavadora no le va a pasar absolutamente nada no se va a caer lo que sí es que tu gorra va a salir hecha pedazos va a salir maltratada entonces acuérdense que cuando la gorra cuando el cliente atesora el producto lo trabajan de otra manera lo lavan de otra manera lo cuidan de otra manera entonces se pueden lavar en seco se pueden meter ahí en ciertos procesos pero ya más cuidados entonces esa es una forma en la que en la que puedes darle valor y poder garantizar tus trabajos exacto ahora hablando un poquito tú siempre trabajas con la plancha de gorras para hacer las gorras pero por ejemplo en la parte de abajo en la parte de atrás ¿qué utilizas? ¿utilizas una plancha casera? ¿utilizas una plancha pequeña profesional? ¿utilizas la plancha grande? aquí por ejemplo ahorita en este ejercicio de hecho estamos contemplando todo ese escenario vamos con el segundo ejercicio vamos a hacer una aplicación en la cual bueno aplicamos el diseño que vamos a tener y después vamos a hacer el complemento en donde nos ayudamos de una planchita Manuel que ha sido una sensación y bueno pues hay múltiples marcas también hay muchas cosas que puedes utilizar puedes utilizar obviamente la plancha de tu casa con la que quitas lo arrugado a la ropa también se puede pero este lo importante es que que lleves a cabo lo que lo que te imaginas se puede hacer y sin paz de la mano de Cicel se puede hacer mucho más fácil ¿vale? entonces vamos con el segundo ejercicio ¿te parece? dale dale vamos mientras ahí vas cuadrando todo lo del segundo ejercicio no sé si alguien tiene alguna pregunta comentario que luego lo haría un resumen gracias ok bueno yo aquí tengo algunas gorras de Aslo Geek por ejemplo esta de Brick esto es Brick 600 de Cicel el vinil más grueso que tenemos y está hecho en capas dos capas bueno ya aquí es menos las capas porque el Brick es bastante grueso yo creo que el Flock al hacer al hacer capas tú colocas muchas más capas que cuando haces Brick me imagino por el tema de que el Brick es muchísimo más grueso aunque es un acabado totalmente distinto es un acabado el del Brick es un acabado de goma le da un toque totalmente diferente pero también se ve muy bien en las gorras y este de acá abajo me gustó bastante porque está como solo las líneas y están en Brick tienen un relieve sí correcto ahí en el caso de las aplicaciones con Brick sí les recomiendo solo dos capas pueden ser es decir solo dos capas me refiero a una dos de altura de Brick puedes usar varios colores repito esta estas técnicas sí son más expertos y tienes que tener mucho más cuidado debes de tener más consideración porque el vinil se puede marcar muy fácil entonces sí les podría decir tengan mucho más cuidado con el Brick solo dos alturas varios colores como los quieras acomodar pero este pero sí y otra es que ve el nivel de detalle que tiene el Brick te soporta muy buen detalle a pesar de lo grueso porque es un material honestamente fácil de cortar ¿no? entonces el tener un material de relieve un material que te da esa textura tan genial que tiene el Brick y luego todavía tener una segunda altura bueno hay que tener ciertas consideraciones pero el trabajo y el resultado final lo valen seguro que sí bueno pues vamos a aplicar entonces Ale ¿te parece? dale aquí estamos sobre una gorra que es sumamente económica y este es un ejercicio que me gusta mucho hacerlo porque no tiene que ver el resultado no tiene que ver el resultado tan genial con que tu trabajo sea un trabajo sobre una una aplicación económica mucha gente dice es que ¿cuánto te gastas en algo como esto? es muy económico un estampado como el que acabamos de hacer de Garfield como el que vamos a hacer ahorita te va a llevar un costo menor a 20 pesos mexicanos y esto es menos de un dólar ¿no? obviamente aplicado a a diferentes países a lo mejor se modifica pero la modificación es mínima apenas tuvimos un taller en Colombia hicimos las cuentas y más o menos el costo se quedaba en poco menos de un dólar entonces es algo que si se te permite porque estás trabajando con materiales premium una aplicación genial y el resultado no es costoso entonces altamente recomendable eso es importante porque a veces las personas no saben cómo sacar los cálculos por diseño por material y cuando se dan cuenta que los costos comparados con el tema de calidad de poder trabajar de una manera correcta vale la pena realmente también porque va a quedar un resultado totalmente diferente yo creo que ahí es donde se le ve el resultado ¿no? Correcto correcto creo que el argumento sería pierdele el miedo a este a este tipo de aplicaciones y a usar los viniles premium al contrario en lugar de tenerle miedo empieza a pensar qué puedes hacer y todo el universo de posibilidades que se generan cuando cuando trabajas con materiales que responden al potencial de tu creatividad ¿no? Correcto ahí estás haciendo ¿cuántas capas? Van a ser dos capas en la base y esta esta base de dos capas es nada más por gusto porque no lo necesitas ¿no? Estamos trabajando con una goma una gorra perdón que tiene una espuma o una esponja este por eso te decía que era la gorra más barata que encuentras en el mercado esta gorra es muy económica también es muy delicada aquí tenemos una ligera marca que me está haciendo la plancha no se preocupen la vamos a poder desvanecer porque es una marca muy muy sutil y te decía se van a aplicar dos bases pero este nada más es por gusto porque quiero tener un relieve bastante bastante bueno y este y bueno pues vamos vamos ahora para arriba ya viene perdón ya viene una base que ya tienes un corte un pre corte ok entonces vamos hacia arriba viene una parte interesante rapidito ya vamos hacia arriba tú no me dijiste que ibas a hacer ese logo aquí en vivo si no tal vez no no te lo permitía no salíamos tú eres este fuerza barça ¿no? claro claro pero bueno está bien ¿sabes por qué lo hicimos? porque ayer acuérdate que ayer este dieron una una cátedra de fútbol entonces algo que es importante es que a veces y fíjate eso pasa mucho en el mundo del estampado Ale que bueno que lo platicamos así mucha gente luego dice es que a mí no me gusta el fútbol es que a mí no me gusta el mundial es que a mí no me gusta algún tema específico y nosotros mismos nos cerramos a este pues vamos a temáticas y la verdad es que eso es malo porque al final del día te estás truncando una posibilidad de negocio a lo mejor olvidemos de los equipos de fútbol que ya son conocidos pero esto lo puedes llevar al equipo de fútbol de tu hijo al equipo de fútbol de tu esposo de tu novio de tu hija de tu esposa lo que sea este pues vamos lo importante es el acabado y el buen terminado que te dan los materiales sí y otra cosa importante que es lo que tú también estás diciendo el punto de ir con la tendencia de lo que está sucediendo ayer el Real Madrid ganó ganó muy bien entonces tú estás hoy haciendo este diseño por lo que sucedió porque está en tendencia porque todo el mundo está hablando de eso y eso es súper importante para las personas que quieren conseguir cosas importantes con su mercado porque podemos utilizar fechas importantes el día de la madre el día del padre navidad para hacer aprovecharnos de la tendencia y poder tener mejores ventas al momento de poder trabajar con los productos de César correcto correcto entonces el secreto o la invitación sería no te preocupes del material no te preocupes que no te gusta el futbol o no te gusta el futbol americano o no te gusta alguna ahorita que están muy de moda el tema de las series el tema de los este del anime bueno hay que sumarnos a todo eso como dices a veces es el brinco el strip que está estampando ajá cuál estás estampando ahí del logo del Real Madrid este es un EasyWid normalito el Volt pero el de abajo es blanco es todo StripFord Pro sí todo es StripFord Pro llegamos ya a tres capas fueron dos bases planas luego tres capas este precortadas y al final cerramos con el EasyWid Volt normalito y vamos a ver el resultado eso está interesante porque fue capa sobre capa del mismo blanco correcto el mismo sí ok ¿sabes qué nos dijeron de estos terminados me decían ¿y de dónde sacas ese material como espumoso como y no realmente lo vas generando tú vamos a tratar de acercarlo perdón creo que se movió ahí estamos ok sí se ve súper bien y ya entonces tienes textura es un es una altura bastante buena tienes profundidad en tu diseño tienes un acabado genial que a mí lo particular este color pese a que mucha gente de repente es que le hace falta brillo es que prefieren a lo mejor el metal no la verdad es que este color es súper súper elegante el dorado correcto a ver y cuando ya al final siempre es una sola capa de easy width ¿cierto? sí al final ya nada más es realmente darle el detalle el detalle final el acabado final que lo va a hacer este si te diste cuenta cuando vas dando la altura se ve bien incluso llegas a tener buenos terminados la azul llegas a tener buenos terminados hablando de de ya el diseño a veces dices ya no mejor ya no le voy a poner nada te voy a poner un ejemplo la de la azul la azul toda azul te voy a poner un ejemplo para que lo vean así rapidísimo hicimos esta esta aplicación y en un momento dijimos ya déjalo así mira la altura sí está linda súper y entonces dijimos sabes que ya déjalo así porque luce muy bien esta esa es la magia de Street Flow Pro pero cuando tú haces esto llevas tu diseño a un nivel más allá porque parece otra cosa parece otro tipo de estampado la expo no Guille que anda por ahí contigo no me voy a dejar mentir la gente reaccionó muy bien y te decía eso no es vinil no me mientas pues sí te lo puedo demostrar si quieres ¿no? exacto sí sí porque no pareciera en realidad por ejemplo ahí toda la profundidad que se ve en el logo es increíble porque tiene tiene sus espacios también ¿no? ahí en el logo del Madrid correcto tienes es lo que te decía tienes una una profundidad en el estampado está increíble sí entonces ahí es todo Street Flow Pro y al final una sola capa Easy with the Caesar Easy with Gold correcto aquí habrá quien le guste y diga ¿sabes qué? necesitamos una una segunda aplicación para fundirlo lo puedes hacer puedes aplicarlo sin problema no es necesario ¿por qué? porque ya está pegado cuando trabajas vinil con vinil si eso te hace sentir como mayor certeza dale no pasa absolutamente nada mismos cuatro segundos se acabó el problema y a mucha gente dice es que si necesito fundirlo no se necesita en este caso porque estás aplicando sobre un flock y cuando lo planchas el flock hace su trabajo y dice bueno de aquí no te vas a mover nunca no se va a despegar mismo ejercicio se puede hacer con los materiales metal o con los holográficos que ha resultado una combinación espectacular excelente dato eso ok no se ve increíble ahora vamos a la parte y otra cosa importante esa gorra económica muy económica que tú dices con la cantidad de vinil utilizado que realmente si lo ponemos en una tabla de cotización por el tamaño por el la cantidad es bastante económico también el poder trabajar lo más que todo aquí es el tema de la mano de obra y básicamente una gorra tan económica tú así el cliente final ve esta gorra el fanático del Real Madrid y te dice o sea tú le das el precio que sea creo yo y te lo paga justo ahora ahí viene otra cosa Ale que creo muy importante en temas de desarrollo de tus clientes si nosotros nos dedicamos a a presentarle a nuestros clientes y a volvernos más exigentes para que cuando ellos digan ok quiero una gorra pero quiero una gorra tan genial como esta que está aquí por ejemplo si nosotros hacemos que nuestros clientes se vuelvan exigentes también ese cliente exigente va a saber que que lo que tú le entregas va a valer la pena va a durar lo suficiente y no es necesario pelearte con otros mercados con con precios muy económicos no no importa cuánto te cueste tu proceso si el resultado es genial cóbralo como ese resultado genial que tiene y como esa garantía que puedes dar en este caso a lo mejor estamos hablando de una gorra de 10 dólares de venta de 10 dólares entonces no creo que le pongan problema y menos si le vamos a poner un detallito más y aquí viene lo que preguntabas hace un momento ok ya va ¿qué pasó? estás preguntando cómo quitar la marca en la gorra porque hay una marca ok que cómo que cómo quitas las marcas en la gorra están preguntando ok mira estas marcas vamos a calentar esta planchita estas marcas van a estas gorras en general incluso hasta cuando vienen de nuevas ya traen su propia marca porque las enciman y las aprietan y regularmente las aprietan tanto que esta esta parte del del pues vamos del seguro no sé cómo llamarle se llegan a marcar entonces ahorita una vez que se caliente la plancha vamos a trabajar en nuestra este plancha manual segunda temperatura podemos trabajar estas marcas con esta plancha una vez que llega a temperatura vamos a frotar y van a darse cuenta que vamos a ir difuminando esas marcas ok ok sí es importante eso que estabas mencionando porque si las personas definitivamente pueden llegar a trabajar diseños así elaborados ya el tema del precio final lo coloca cada persona por el arte que está haciendo y la personalización vale muchísimo para el cliente final cuando el cliente final ve algo que realmente le gusta que realmente le interesa y ve le ve el valor de lo que realmente cuesta obviamente no estamos hablando de que coloquemos montos exagerados pero que que si se le puede sacar mucho provecho económico al hacer este tipo de aplicaciones elaboradas correcto al final quiero que vean un poquito pongan un poquito de tensión en la línea al final era lo que te comentaba el poder decir mi trabajo vale pero vale porque yo ya lo ya lo ya lo me di ya sé cuánto tiempo va a durar en la prenda ya sé que no se va a caer mañana ya sé que la vas a poder lavar si es que la quieres lavar yo le llamo enciclo de destrucción porque la metes con los con los jeans lo metes con las cualquier cosa no por ahí con las sudaderas los judis y la gorra se hace añicos no sale súper mal súper maltratada pero el vinil no le va a pasar absolutamente nada ya vieron como una únicamente estoy frotando un poquito y nuestra marca se empieza a ir exacto entonces básicamente es con con el calor frotando un poco de repente en este material porque ya tú conoces cómo cómo trabajar en cada material correcto bueno miren tenemos un corte especial aquí y este será el este digamos que el el plus si es que le hace falta el plus a una gorra como esta ok esta plantilla hay que calcularla si nosotros queremos hacer un trabajo y ojo aquí mucha gente dice pero es que no se debe hay cosas que no se deben hacer o que no se deben fomentar y tienen toda la razón del mundo lo que nosotros hacemos es buscar difundir el tema de lo que puedes hacer en una en una aplicación y cómo puedes trabajar el material no así el buscar hacer réplicas de algo esto se hace para poder tener mayor presencia y que haya mayor gente interesada en el tema de las aplicaciones pero si tú haces este mismo esta misma aplicación con un logo de tu cliente la gente se enamora del trabajo es así bien importante para el tema del trabajo que vamos a hacer ahora vamos a reducir o vamos a corregir la curvatura de nuestra gorra por un momento no la vamos no la tenemos que forzar mucho es únicamente tratar de trabajarla en plano y vamos a trabajar o vamos a planchar nuestro material únicamente poniendo nuestra plantilla al ras de la gorra ok para esto vamos a ayudarnos otra vez de nuestra super cinta poderosa creanme que yo estoy enamorado de esta cinta ustedes más que nadie lo saben y no se la presto a cualquiera aparte de todo otra vez la cinta para que no se mueva ok David dime me están preguntando aquí ¿qué marca de gorras utilizas? mira esta es una gorra que la vas a encontrar te repito es una gorra super económica que la vas a encontrar con mucha gente que realmente no es propiamente una marca más bien mucha gente importa y luego ellos le ponen su distinto loguito pero esta es la más barata esta cuando quiero trabajar con gorras de marca una de las marcas que si uso y se las recomiendo mucho es Fitcat miren aquí está cuando ya quieres presentar una gorra de calidad porque la gorra llega a costar hasta tres veces lo que te costaría bueno en este caso como esta hasta cinco veces lo que te cuesta esta gorra entonces ahí ya cambia el cliente exacto si esa es como una gorra genérica de ese material como de Foami pero ya si para tú recomiendas que cuando sean gorras de calidad que la gente quiera una gorra ya de una calidad alta sería esa marca que acabas de mencionar cierto esa es una de las marcas que usamos bueno obviamente porque llegan aquí a México ya bien vamos a continuar aquí el truco está en las aplicaciones de este estilo primero la cinta te va a ayudar para que no se mueva tanto pero realmente en este caso específico es un poquito nada más para el inicio de la aplicación porque lo que vamos a hacer es darle la temperatura o tratar de aplicar nuestro material al centro una vez que se está aplicando que el vinil ya se sujetó a la gorra ya se pegó a la gorra ya no es necesario nuestra cinta esto es aquí otra vez cuando es un proceso manual lo que vas a jugar es únicamente con pues la temperatura y el tiempo y la presión si nosotros presionamos vamos a dañar el vinil lo vamos a marcar vamos a marcar la gorra y el resultado no va a ser agradable entonces es únicamente una presión muy suave yo me estoy dando mi tiempo para que el vinil se adhiera bien por ahí les digo a la gente de los talleres sale mi este mi señora interna que a fuerza quiere mover la plancha no lo hagan si no lo necesitan yo lo necesito no sé por qué entonces pues bueno me ayuda a controlar un poquito y a saber en qué parte ya se aplicó el material eso es importante porque nosotros aquí también estuvimos haciendo algunas pruebas con esa misma mini plancha y al principio le dimos mucha más presión de la requerida entonces eso es algo importante que no hay que ejercer una presión muy alta de hecho ni siquiera media porque al ejercer un poco de presión se pueden venir algunas marcas y no va a quedar perfectamente tú le estás dando una presión bastante suave con paciencia y poco a poco ya eso se va a estampar perfectamente correcto esa creo que es la parte fundamental el tema de la paciencia muchas veces quieres verla ya terminada quieres ya apurarte y bueno echamos a perder algunas cosas o no queda el resultado como nosotros buscamos ya que tenemos nosotros un material bastante bien adherido antes de empezar a quitar el liner obviamente vamos ahora a preparar la parte de atrás siempre vas a tener algunos detalles no te preocupes aquí puedes usar un pedacito de cinta también para detenerlo únicamente es detenerlo otra vez vamos a hacer una aplicación al centro para que no se nos mueva si quieres usar un trapo otra vez una camiseta para que no te quemes es el momento y es el punto obviamente la visera se va a calentar ¿por qué? porque es un material sumamente delgado y sumamente económico entonces si fuera una gorra de una calidad mayor si puedes darte el lujo de hacerlo de esta manera sin que se caliente tanto pero aquí al ser una gorra tan económica pues bueno si te quemas un poquito y al final lo que vas a hacer es hacer este planchado este movimiento para ayudarle a que nuestros puntos se vayan conectando ¿vale? igual en la parte de acá vamos a buscar que se conecte que se adhiera vamos a tratar de conseguir una continuidad en nuestro estampado y bueno esto tienes que ir a hacerlo varias veces no tengan miedo a fracasar no tengan miedo a fallar la idea es que poco a poco nuestro producto se vuelva el producto premium que buscamos exacto y cuando haces ese tipo de aplicaciones ese como que ese efecto de dar del logo mitad y mitad arriba y abajo entonces tú lo que haces es que lo cortas por ambos lados y dejas un espacio en el medio lo cortas se hace la simulación cuando tú vas a hacer un trabajo y ese trabajo va a ser replicado por ejemplo en mi caso para hacer varias gorras para hacer varios ejercicios sacamos la plantilla puedes tomar fotografías o de plano desarmamos la gorra completa para sacar una plantilla más real ok si algo pasa como esto que de repente hay algunas zonas que se llegan a levantar no entremos en pánico no pasa nada nada más retiramos suave el liner y damos unos pases muy muy suaves para terminar de aplicar si no tienes tanta experiencia y es tu primer gorra te recomiendo usar una hoja de papel bond para proteger y que no nos vayamos a pasar de temperatura o de presión ya cuando tienes un poquito de experiencia ya sabes que nada más es frotar para ayudarle al vinil a que se pegue a que se diera bien ya bien adherido no se va a despegar no tengan no tengan preocupación por eso vale y bueno pues de este lado también si tú tienes así como esa duda de ay se va a despegar o lo voy a quemar o lo voy a marcar usa una hoja de papel bond y si no pues nada más es una presión muy suave como si estuvieras pintando yo le doy esa opción puede ser como que estuvieras pintando algo es un movimiento muy suave y bueno pues ustedes díganme si esta gorra si esta gorra vale o no vale la pena no está increíble y ese ese logo de abajo le da como que un plus por supuesto que el que está en el medio se ve súper bien por el relieve por el color por la textura por la profundidad pero también ese el de abajo mitad y mitad se ve súper súper bien ahora si es importante eso que acabas de decir porque las personas dirán no lo estoy lo está aplicando sin hoja de teflón que temperatura tiene esa plancha pequeña estamos en el segundo nivel y yo calculo la verdad es que no la he tomado estoy muy honesto pero yo calculo que debe estar entre 130 y 145 grados porque el resultado es muy parecido a lo que tenemos acá en 140 entonces por eso yo calculo 135 145 grados ese es en lo que se está moviendo a la segunda temperatura de esta plancha y el riesgo a quemar la verdad es que es muy bajo ok a ver entonces ahí podemos recalcar David que que materiales de César utilizaste en ambas gorras cuántas capas más o menos de nuevo porfa claro que sí en la gorra de Garfield usamos dos bases negras strip pro y luego pusimos dos colores diferentes el blanco y el cream en easy width el normalito y al final terminamos con cuatro capas de strip pro en naranja y bueno eso es lo que te da el relieve el relieve genial y en este caso tenemos strip pro dos bases sólidas sin absolutamente nada después fueron tres bases o cuatro bases tres bases de ya con con un corte interno igual strip pro si se dan cuenta eso es lo que te da el efecto y al final terminamos con un easy width oro normalito y bueno genial y al final acá bueno ya para para complementar es una base únicamente strip pro este con una con un corte ahí particular para dar el detalle de la visera excelente y si tú ahí utilizarías en la parte de abajo solo strip o sea el strip pro mucho mejor que el easy width porque tiene como unas líneas un relieve y probablemente cuando tenemos líneas relieve el easy width es tan delgado que no se puede de repente no se ve tan bien en cambio el flop es un poquito más grueso es de gamusa y creo que queda perfectamente estampado ahí correcto eso que comentas es interesante Ale cuando nosotros estampamos en una gorra como esta la costura obviamente el easy width va a incorporarse perfecto se va a pegar perfecto pero habrá quien diga es que no me gusta porque la textura que toma el vinil es exactamente la misma que las costuras que tiene la gorra en el flock obviamente el flock al ser un material más grueso absorbe esa textura y no la hace tan notoria entonces eso es un plus hay de gustos a gustos pero si les recomiendo usen materiales gruesos y bueno pues van a ver dentro de pronto ya aplicaciones de este estilo con Twin Tool que también ya le traigo muchas ganas Twin Tool es un material ligeramente grueso y luego el tema del glitter encapsulado encima es reflectivo bueno pues puede ser algo que motive a hacer muy buenos diseños en gorras excelente excelente ahora Guille que quiere que le mandes la de las orejitas que le mandes cual la de las orejitas ajá que la mandes para acá espero bueno de hecho les quiero pedir ayuda en eso para hacer un comercial no sé si me lo permitan dale dale bueno primero les presento esta esta ayer no la no la imaginamos la otra vez las bondades de trabajar con Cicel y de poder imaginar locuras este bueno esta de las orejitas está genial el estampado por atrás es que es es flock por todos lados esta es 100% flock son me parece que cuatro capas entre blanco rojo y este este color que a mí me ha encantado y creo que ya no ya no está dentro de la cartera este que es el el color canela genial pero bueno esta aplicación que nos sacamos de la manga este para poder verle las orejitas al personaje y poder jugar un poquito con ellas este bueno le da un plus genial al diseño no si eso está increíble porque es como que un relieve extra es algo externo y es con el mismo vinil de Cicel como como hace para lograr ese efecto de las orejitas por ejemplo le metimos un material que nos diera ese soporte y aquí es donde entra el consejo número uno no el usar materiales gruesos para que justo puedas puedas utilizar herramientas como esta en donde le metes algo que le llamaríamos alma así se le llama en algunos trabajos para poder tener el movimiento y sobre todo que se quede algo que teníamos la duda era ok lo vamos a tener lo vamos a mover pero que tanto se va a marcar o que tanto se va a poder se puede dañar o despegar y bueno pues vean el jugar con las orejas del panda rojo y bueno no tenemos problemas estas se las vamos a hacer llegar a ustedes sin problema buenísimo se la va a poner Guilla en la próxima feria está bien bueno no sé si si quieres mostrar algunas otras que tengas por ahí antes de despedir que ya hayas hecho si este te decía de el el comercial que quiero aventar el primero bueno que nos ayuden siguiéndonos en nuestra cuenta de instagram nos hay un detalle que bueno al final es trabajo y si tenemos que seguirlo este haciendo que nos sigan en nuestra cuenta de instagram hazlo geek oficial ustedes van a poder seguir viendo videos de repente transmitimos y enseñamos este tipo de cosas y el comercial es que el próximo lunes martes y miércoles la siguiente semana vamos a dar un taller online de este de aplicación en borras en donde ya va a estar incluido un ejercicio como este desde cero el poderte explicar este punto a punto que tienes que hacer que consideraciones vienen algunas otras aplicaciones tres sesenta como como algo como esto estampar en la parte de abajo consideraciones hacer este las las marquitas que hacemos en la parte posterior y bueno este esta capacitación va para lunes martes y miércoles es una capacitación online los videos se quedan grabados quien esté interesado bueno pues que se contacten por medio de instagram y este dándole dándole la prioridad a toda la gente que sigue tus redes de CISER américa latina les vamos a dar el cincuenta por ciento entonces si nos contactan les interesan en nuestra cuenta de instagram y nos dicen que vieron esa capacitación en el en vivo de de CISER américa latina les vamos a dar el cincuenta por ciento de descuento eso está increíble david porque bueno todas las personas que están aquí viendo esta introducción de cómo estampar vinil CISER en gorras contigo allá en la en esa de la semana que viene van a poder ya hacer cosas más especializadas más de cómo hacer cada cada aplicación y bueno si van de parte de CISER si le dicen hazlo geek que van de parte de CISER y de esta capacitación entonces hazlo geek está dando un descuento súper importante ya saben arroba hazlo geek oficial que es la nueva cuenta en instagram porque anteriormente la cuenta que tenía no sé qué fue qué fue lo que sucedió pero ya no está así que bueno está comenzando otra vez desde cero pero los trabajos están ahí increíble ya ha subido bastante material de lo que había subido anteriormente en la otra cuenta y ustedes pueden ver en su cuenta muchos videos muchas aplicaciones diferentes estilos en gorras en camisetas así que bueno hazlo geek oficial ahora correcto y pues bueno Ale otra vez agradecerles el pensar en nosotros y pues encantados de seguir colaborando y esperemos se repitan este tipo de de sesiones con todo gusto no David gracias a ti de verdad siempre por tu buena disposición de trabajar y hacer este tipo de de capacitaciones las personas de verdad que lo aprecian muchísimo porque bueno ven esos resultados finales y dicen wow cómo yo puedo hacer todo este tipo de cosas bueno para eso es que estamos haciendo esto y lo que tú vas a hacer lunes martes y miércoles así que esto es súper importante de todos modos también todas las personas se pueden comunicar con nosotros para ver dónde pueden conseguir CISAR en su país en su ciudad arroba CISAR guión bajo América Latina así que bueno gracias nuevamente David y yo creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta importante para ya ir finalizando Guille que está leyendo todas las preguntas me puede decir si hay algo más bueno aquí te están agradeciendo Gaby dice gracias David gracias muy productivo el en vivo dice Katie maravilloso trabajo de verdad que todo el mundo está muy contento con lo que acabas de mostrar porque es increíble o sea yo creo que una de las pocas personas o la única que está haciendo este tipo de aplicaciones con viniles CISAR eres tú y por eso queríamos hacer esto esto en conjunto para todas las personas y que puedan ver cómo se hacen estas aplicaciones la gente está encantada así que bueno ya lo saben sigan a Zlogic Oficial que va a dar un curso ahora más más extenso y lo siguen en Zlogic Oficial así que bueno todos los comentarios son súper positivos súper buenos y agradeciendo también a todas las personas que nos siguen en nuestra cuenta de CISAR América Latina que estamos creciendo bastante en la comunidad y que estamos haciendo para ustedes todo este tipo de interacciones estamos haciendo concursos videos en vivo lanzamientos de productos y más así que bueno David un gusto para mí volver a compartir contigo otra actividad otra interacción otro video en vivo así que nos estamos viendo seguro claro que sí pues bueno igual cuando gusten sabes que estamos aquí gracias a todos los amigos que están conectados un gusto siempre compartir algunas ideas acuérdense que la idea original de todo esto de poder compartir un poquito de la experiencia que tenemos un poquito de todo lo que hemos quemado este justo te da esto ¿no? el poder arriesgarte intentar a veces funciona a veces no pero cuando cuando le das a una a una a un acabado genial a un acabado que vale la pena el mercado se vuelve exigente los clientes piden cada vez cosas más elaboradas y eso ayuda a hacer que tú crezcas como negocio ¿no? entonces pues no se detengan es un gusto compartir conocimiento y más con la con la comunidad de CISER excelente bueno ahí muchísimas gracias gracias a todos nuevamente por participar y por estar ahí así que nos seguimos viendo un fuerte abrazo por allá en México para ti para tu esposa para la familia nos vemos un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.